Decía que el que es joven, es joven toda la vida. Sí, bueno, solo decía que queda muy bonito decirlo, pero no es verdad. A las escaleras me han delatado un poco. También te leí... Es verdad que me siento más joven por dentro de lo que realmente soy y esto no sé si es bueno o es malo, o es peligroso. Los italianos dicen, o un italiano decía, que lo malo de ser menos joven es que uno por dentro se sigue sintiendo muy joven. ¿Te pasa? Sí, tenía razón. Y dices cosas como una que he leído repasando algunas declaraciones, pocas, porque eres una persona discreta y eso te... No, es que no les interesa tampoco mucho. A mí sí, a la gente también, fíjate cómo te escuchan y cómo te aplauden. ¿Que te gusta mucho la pasión pero que no estás para estos trotes ya? Es que es verdad. Yo creo que cada edad tiene su encanto. Yo tengo una edad ahora buena, bien, me encuentro bien por dentro, tranquila, no feliz, pero tranquila. Y no estoy para muchos trotes, eso es verdad. ¿El amor de verdad te hubiera quitado de la profesión? No. ¿Nunca? No, lo intentó pero no. Pues entonces elegiste. Sí, no sé si viene o mal, pero bueno, de momento creo que viene. Te prometo que yo no he elegido los meteoritos, le podría haber tocado a Garci o al señor Atucha, pero vamos a verlos porque seguro que... Tú dices que no sabes pero sabes. No, no sé si voy a poder salir de este atolladero, pero bueno, intentaré. Seguro que sales, seguro que sales y me echas a mí. Primer meteorito para Lina Morgan que nos acompaña esta noche en la noche abierta. Ahí viene. Mira, mira, o no. Sanidad del Papa en Cuba. Cuba, amigo, el Papa está contigo. Primera visita del pontífice a la isla tan querida por los españoles. Entonces, ¿cómo has seguido este viaje? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué impresión te ha causado? Lo he seguido, bueno, no del todo lo he seguido, me ha parecido bien. Todo lo que sea hacer por algo, por una ciudad, por un país mejor, por un país tan hermoso como Cuba. Y por los cubanos a mí me parece que siempre que haya solidaridad y si el Papa ha servido para que haya solidaridad y haya comunicación, pues me ha parecido absolutamente positiva. ¿Te ha parecido cuando veías a Fidel y al Papa que como que se acercaban las posturas y que había ahí una relación humana por debajo o por encima de lo que representan, que se estrechaba esa relación humana? A mí me parece que sí, además me ha parecido bonito, me ha parecido hermoso. Yo creo que cada persona debe tener sus ideas siempre que no haga daño a nadie. Y en este caso, pues bueno, yo respeto muchísimo las ideas de todo el mundo y me parece bonito verlos juntos. Me ha parecido que, bueno, he dicho, mira qué bien haber vivido esta época donde he visto esto tan, hace unos años tan disparatado, ¿no? Tan impensable, ¿no? Me ha gustado. Mira el segundo meteorito. Venía de antes. Llega, llega. Es el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, al que le dedicábamos una carta. No tenía relaciones sexuales con esa mujer, señora Lewinsky. Nunca me ha dicho a nadie que es una locura, no en una sola vez. ¿Qué harías? ¿Le reñirías o le perdonarías? Hombre, yo es que la cosa del sexo. Pues la verdad es que me parece que estas señoritas o estas señoras, pues me parece que son un poco frescas, ¿no? Porque a mí me acosa a un señor sexualmente. Sí. Que pase algo, caray, que pase algo, Jolines. Me acosa a un señor sexualmente y lo diría en ese momento. No esperaría cuatro años. No esperaría que fuera presidente, ni a que fuera... No, no sé, digo, ya más no le daría ese abrazo que le da esta señorita ahí, como diciendo... O sea, ¿que te parecen ellas más aprovechadas que él? A mí en este caso sí, ya sé que es antipopular, porque soy mujer y debería de estar al lado de la mujer, pero... Oye, me acosa a un señor y si me dejo, pues oye, luego no le voy a decir, oye, no voy a grabar una conversación, porque si yo salgo contigo, cosa improbable, porque no me lo pides, porque no me lo pides. ¿Cenamos el viernes? Vale. Vale. Lo he pedido, ¿eh? Sí, y lo he dicho, ¿eh? Y lo he dicho, ¿eh? No, pero es verdad, pero hombre, no está bien que yo te grabe a ti una conversación, y soy el que quiero sacar luego algo de ti, ¿no? No, está bien. O sea, que para ti peor ellas. Yo creo que sí, hombre, yo le perdonaría, pobre, hombre, pues también una alegría para el cuerpo, tampoco tiene nada, ¿no? Pues oye, has dado en el clavo porque viene una alegría para el cuerpo, este meteorito lo vas a entender fácil. Fíjense qué alegría para el cuerpo, tercer meteorito para Lina Morgan en la noche abierta. Está llegando, mírenlo, mírenlo, y no se lo pierdan. Es un concurso de surf de gente completamente desnuda, en las playas de Byron Bay, en Australia, donde subidos en la tabla y sin más aditamento que lo puesto, pues compitieron por el surf, pero hubieron de suspender el concurso porque había tiburones. Vaya. ¿Tú vas a una playa nudista y ves esto? Y normal, ¿no? Hombre, si voy a una playa nudista me parece normalísimo, si no voy a una playa nudista no, es porque no quiero verlo, pero vamos, ya me iría yo a la playa nudista. ¿Pero comprendes el nudismo como una actitud ante la vida? Por supuesto, ¿cómo no? Claro que sí, ¿cómo no lo veo? ¿Y el surf desnudo? También, debe ser más bonito todavía todo. Debe ser como más divertido, ¿no? Cuando hay unas grandes, vaya meneos, ¿no? Fíjate por eso ahí todo... Venga, para allá y para acá. Por arriba y por abajo. Por abajo, venga. Sí, sí, sí. Buenas tardes.